Bien, hola queridos hermanos compoblanos, para mí es un placer inmenso poder dirigirme hacia todos ustedes en mi pueblo GH, el cual tanto extraño y tanto adoro. Me gustaría expresarle mi punto de vista a nombre de mi pueblo GH.com para toda la comunidad de las Parenlandes, de lo que significa para mí lo que es la Semana Santa. Debemos entender que todos los años se celebra lo que es la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Tiempo de que todos debemos hacerle un llamado a nuestra conciencia, de actuar con una reflexión clara de dónde estamos, qué queremos y hacia dónde queremos llegar. Tenemos que entender que en estos tiempos que estamos viviendo, muchas personas confunden lo que es pasión, muerte y resurrección con lo que es vacación, playa y beber ron. Lo que creo a mi conciencia es que no debiera ser así. Este es un tiempo para atender el llamado que nos hace la Biblia, o los tiempos que hemos vivido, de hacerle un llamado a la conciencia, como le digo ahorita, de que tenemos que pensar que la palabra no es sólo predicarla. No es sólo predicar la palabra, yo creo que debemos también practicarla. Porque una vez no hacemos nada con durar dos horas predicando el Evangelio y que a los 15 minutos de haber salido del culto, no dedicarle tiempo a practicarla. Porque no creo que eso es lo que Jesús quiere. Yo creo que Él quiere que nosotros seamos un poco los más cercanos a lo que Él fue. Y es siempre cuidar el detalle que Él siempre dijo. Trata a tu prójimo como tú quieres que te trate. Entonces creo que en cuanto a eso, tenemos que tener bien consciente que la Semana Santa debe ser un tiempo para reflexionar. Y una vez pase lo que es la primavera y la Semana Santa, estas son unas cosas que tenemos que llevarla por el resto del año. hacer lo que Jesús quiere, ya que Él dio la vida por nosotros.